Y el precandidato a la gubernatura de Puebla y senadora Alejandro Armenta Mier asistió al cierre de precampaña de la precandidata única presidencial Claudia Sheinbaum. Reconoció su gran trabajo, dijo que en un tiempo récord se reunió con cerca de un millón de personas, visitó 82 municipios y sostuvo encuentros en más de tres ocasiones con la militancia de estados como Puebla, Veracruz, Jalisco, el Estado de México y la Ciudad de México. Reiteró que en México es tiempo de las mujeres. Con la primera mujer que va a ser presidenta, una mujer científica, una mujer inclusiva, una mujer que va a lograr este paso enorme que ya sentó como base nuestro presidente. Y el precandidato único al Senado de la República por Morena, Ignacio Mier Velasco, también acompañó a Claudia Sheinbaum a su cierre de precampaña en el Monumento a la Revolución. El diputado poblano le expresó su apoyo y destacó que la cuarta transformación va a continuar de la mano de quien será la primera mujer presidenta de México. Dijo que está claro que las propuestas de Sheinbaum son contundentes y la máxima que guía todo el esfuerzo es y será siempre primero los pobres. Cierre de precampaña de la que va a ser la próxima presidenta de México, la primera mujer y va a continuar la cuarta transformación. Vamos a estar con ella apoyándola. Gracias. Sin recateos.